... Venció el plazo para hacer anuncios por parte del gobierno antes de las elecciones. Hay una veda de 20 días para medidas que pueda tomar el gobierno que puedan llegar a influenciar sobre los votantes. Y como última medida, el gobierno dio a conocer el pago de un bono que va a ser en dos veces de 47.000 pesos. Uno que se cobra el 15 de octubre, otro que se cobra el 15 de noviembre para las personas de entre 18 y 64 años que no habían sido alcanzadas por ninguna de las medidas anteriores, que no reciban ninguna asistencia económica del Estado y que tampoco cuenten con ingresos registrados ni estén anotados como monotributistas que reciban un dinero. La decisión viene a remediar una injusticia que era que hubieran recibido hasta ahora la mayor cantidad de guita los empleados en relación de dependencia que más ganan, que son los que hasta el mes pasado pagaban anticipos del impuesto a las ganancias. Bueno, como quedó la batería de medidas en total para compensar el efecto de la devaluación, bueno, terminó bastante mejor balanceada que al principio. Llama la atención que hayan empezado por el descuento de ganancias, pero también uno puede intuir que hubo algo de movida política en meter ese tema en el Congreso para desnudar las contradicciones de una oposición que decía que no quería que los trabajadores paguen impuesto a las ganancias, pero que a la hora de votarlo como ley terminó votando en contra. Ahora, lo que hay es un paquete de medidas que vuelca dinero a la calle que compensa, en el caso de los que tienen ingresos menores, en el caso de alguien que, por ejemplo, gana 200, 300, 400 lucas de bolsillo y que tiene ahora el bono que se paga en el sector privado, en parte financiado por el Estado, que tiene la devolución de IVA de 20 lucas por mes de acá a fin de año y que va a tener además el beneficio de los precios que se mantienen después de los aumentos, obviamente, del mes pasado en los supermercados. Bueno, en esos casos el golpe inflacionario del mes pasado se vio compensado o incluso más que compensado. En el caso de los jubilados que cobran más que la mínima, sobre todo los que cobran más de dos veces la mínima, ahí no hay compensación, vienen perdiendo como en la guerra, es una cuestión ya además de bastante largo aliento, porque vienen perdiendo más del 30% desde el desbarranco de Macri en 2017, cuando además les cambiaron la fórmula de actualización y les robaron un trimestre. Pero lo que configura en general todo este paquete es, por un lado, un intento de Sergio Massa de ganar las elecciones. Ayer lo decía muy clarito mi compañera, Gaby Vulcano, decía Massa prefiere incumplir con el fondo monetario, pero acercarse al menos a la posibilidad de ganar las elecciones. Y muestra a la vez, y esto lo digo ya más en términos económicos, lo que podría ser el laboratorio de una política más justa. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque lo que mostró, sobre todo la devolución de IVA, que es algo de estricta justicia, que beneficia a los sectores que, repito, ganan hasta 700.000 pesos de bolsillos siendo laburantes, a los jubilados, a los beneficios de programas sociales, de asistencia a la asignación universal por hijo, lo que mostró es que se puede convertir en más progresivo un impuesto que es, por naturaleza, regresivo. IVA es un impuesto que todos pagamos por igual y que es injusto que así sea, porque un mega millonario, un magnate, paga el 21% igual que yo e igual que un desocupado o alguien que depende de la tarjeta alimentar para que coman sus hijos. Y eso se puede, gracias a la tecnología que hay ahora, que se puede individualizar a cada contribuyente, se puede devolver. Es importante que lo sepa todo el mundo porque ayer había un corte de los que recibieron la devolución y eran 3 millones, que está bien, está buenísimo que 3 millones de personas hayan recibido guita de las compras que hicieron la semana pasada, pero lo que muestra es que otras, por lo menos 15 millones de personas, o no lo saben o no lo usaron todavía. Bueno, hay que pagar con la tarjeta de débito, hay que tener registrado un CBU ante la AFIP para recibir la devolución y si uno tiene registrado un CBU de una cuenta, tiene que usar la tarjeta de débito de esa cuenta para ser elegible para esa devolución de IVA. La devolución rige para las compras de alimentos, de productos de higiene de primera necesidad y está buenísimo que los sectores de menores ingresos no paguen IVA por esos productos, del mismo modo que está buenísimo como hizo este gobierno al principio, que no se pague IVA por los productos de higiene menstrual para las mujeres, una medida que, bueno, algunos dicen que es demagógica o que no cambia, pero con lo cara que están las toallitas, los tampones, me parece le debe haber cambiado el mes a más de una que está al filo de la pobreza. En términos económicos decía, esto puede entenderse como un experimento. ¿Por qué? Bueno, porque Massa lo que hizo con el acuerdo con el Fondo Monetario que firmó hace apenas algunas semanas, después de todo un estirar la negociación y después de una devaluación que le exigía el Fondo Monetario como prenda de amor y que hizo el día después de las elecciones, bueno, Massa lo que hizo con ese acuerdo fue hacerle un bollito y tirarlo al tacho. Todas estas medidas van en contra de lo que le dice el Fondo Monetario que tiene que hacer, pero lo loco es que hasta el día siguiente a la elección, Massa venía haciendo todo lo que el Fondo Monetario le pedía que hiciera. Venía ajustando fuerte el gasto, venía recortando, por ejemplo, los bonos de la asignación por hijo ya desde el año pasado, venía pisando las jubilaciones, venía pisando las transferencias a las provincias, salvo la obra pública, todo. Venía aumentando las tarifas a lo loco para reducir la cuenta de subsidios. Entonces, claro, Massa cobró la guita, la que tenía que, la que hacía falta cobrar para pagar los vencimientos con el propio fondo y después dijo, bueno, ahora me lanzo por la mía. Ese por la mía tiene, como les digo, una injusticia en la devolución del impuesto a las ganancias, de la eliminación del impuesto a las ganancias, pero tiene otras que están en la dirección correcta. El bono al sector público que perdió un 27% de su ingreso con Macri. El bono a las empleadas de casas particulares que durante mucho tiempo también perdieron y que tienen muchas en la informalidad, el grueso en la informalidad. La devolución de IVA, que si sumás lo de los jubilados y lo de los laburantes, es un billón de los dos billones de pesos que puso en juego esta batería de medidas. Claro, lo de impuesto a las ganancias se come 500 mil millones de pesos, o sea, se come un cuarto. Si vos te pones a pensar que la devolución de IVA es para 21 millones de personas y se come la mitad y lo de ganancias es para 800 mil y se come un cuarto, ya te das cuenta de la injusticia. También te das cuenta cuando ves que al de ganancias le van a garpar 200 lucas más con el sueldo que viene y al otro le están devolviendo 20. Eso va, se da de bruces, se choca de frente con el esquema ideológico que pretende presentar Unión por la Patria hacia las elecciones. Pero lo interesante, digo, es que esto puede ser visto como esa probeta de programa económico más justo, más progresivo que pudiéramos tener, que podríamos tener en el próximo gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque más ayer anunció que este bono de 47 mil pesos, dos veces 47 mil, o sea, 94 mil pesos, que es como un IFE para los excluidos hasta ahora de las medidas, se va a pagar con un anticipo del pago de impuesto a las ganancias de las grandes empresas correspondientes al ejercicio que viene. Y claro, si no compensara nada este plan de estímulo a la demanda, estaría generando inflación. Porque no es que se puede gastar, gastar a lo loco sin mirar ni cómo se financia eso, ni si ese financiamiento es con impresión de pesos por parte del Banco Central. Que no sea mecánica la relación entre una cosa y otra no implica que no exista la relación entre imprimir plata y que haya inflación. Entonces, lo que Massa dijo ayer es que esto se compensa con un anticipo. El anticipo, lo malo es que hace que el año que viene recaudes menos, porque estás anticipando lo que van a pagar el año que viene a este año. Ahora, con la inflación que hay, que se cobre hoy, no es lo mismo que que se cobre el año que viene. Está bueno que no le dejen a las grandes empresas bicicletear el pago de impuestos y que el gobierno se quede con esa ventaja de la inflación. Ahora, no es algo sostenible en el tiempo. La pregunta es si Massa, en caso de ganar, ya de vuelta en conversaciones con el Fondo Monetario, porque Massa no es que dice que va a romper con el Fondo Monetario en caso de ganar, si Massa va a aplicar esta política, la que está aplicando el Massa candidato, o la política que venía aplicando el Massa ministro hasta las elecciones. Yo quisiera ilusionarme con que va a aplicar la del Massa candidato, pero mi deber, mi honestidad intelectual me exige decir que son dos muy diferentes, muy diferentes. Quizás lo interesante sea ver que la diferencia está en el Fondo Monetario mismo. Y es una diferencia que este gobierno no quiso, no supo o no pudo ver durante estos cuatro años. Que gobernar de la mano del Fondo Monetario lo iba a hacer gobernar para el orto, como gobernó Alberto Fernández durante la mayor parte de su gestión, con resultados pésimos, deterioro del ingreso que dijo que iba a recuperar, aumento de la inflación que no aumentó en otros países de la región y sostenimiento de la actividad, es cierto, pero con ingresos pulverizados, con sueldos que incluso a los que laburamos cada vez nos alcanzan menos para llegar a fin de mes. Las alternativas son claramente peores para los laburantes, claramente peores, porque tampoco dicen qué van a hacer con el Fondo Monetario y porque anticipan que va a exigir su solución un sufrimiento adicional para esos que ya vienen sufriendo, tanto por el gobierno de Macri como por la impotencia del de Alberto Fernández. Yo lo que creo es que el fondo aparece nítido ante nuestros ojos ahora y permite este tipo de medidas imaginarse cómo podría ser, cómo podría estructurarse un esquema que devuelva la justicia distributiva a nuestro país, a nuestra economía. Algo que revierta lo que pasó durante estos últimos 10 años, que es que los ricos, más ricos, el 0,1% y el 1% se hicieron más ricos todavía y el 99% restante perdió. Bueno, ojalá en la campaña se hablara de esto, yo no vi que se hablara, pero por lo menos esta batería de medidas que ahora terminó con una que creo es buena, este IFE recargado, nos deja ver cuál es la bota que realmente tenemos en nuestra cabeza.